Pues más que nada es el llamado a la comunidad de FTTI para que unamos esfuerzo, trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos siendo más que agredidos, estamos siendo violentados, estamos siendo privados de la vida, algunas compañeras y compañeros. Por eso el llamado es al interior, primeramente, ¿no? Al interior de la comunidad para promover, para hacer algunas campañas que de alguna forma ahorita ya me comuniqué con el dirigente estatal de la diversidad sexual. Nos vamos a sentar, vamos a ver qué es lo que podemos trabajar para adentro y solicité a algunas organizaciones de la sociedad civil, pues el apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se deriva a raíz de los actos homofóbicos que se llevaron a cabo en el mes de septiembre fueron llevados por la iglesia, ¿no? O sea, yo lo puedo decir abiertamente. Así fue y de ahí yo temí por mi inseguridad en el momento cuando detecté que estaban juntando firmas, cuando supe que iba a haber una marcha, sí dudé en cuidar, o no dudé en cuidar mi seguridad, mi persona. Sí me dio miedo al ser yo atacado, agredido, al ser una persona que tengo una... ¿Y la persona muerta del día de ayer? La que mataron es una chica, al parecer, lo acabo de escuchar, es una chica trans. No sabemos los motivos, no sabemos lo que sirve, las imágenes me lo dijeron todo. El tema me lo dice todo. No hace falta ahondar más allá de... ¿Verdad? Es un crimen de odio por transfobia. Así lo tipifiqué, así lo vi, así lo vi. Falta que las autoridades lo tipifiquen como tal. Desgraciadamente no se ha logrado, no se ha trabajado en ello porque son...